Amado Padre Celestial, gracias por haber cuidado de mi vida, de mi hogar y de mi familia en este día que ya termina. Gracias por tu amor, por tu bondad, por todas las cosas maravillosas que nos da sin límite ni reserva. Pero ante todo, gracias porque sé que tú velarás por nosotros en esta noche. Amado Padre, elevo esta oración hasta ti y pongo en tus manos poderosas mis batallas y todos mis anhelos. Por favor, mira mi corazón y nuestras necesidades. Danos tu abrazo para superar toda tristeza y ayúdanos a alcanzar aquellas gracias que tanto estamos precisando. Por favor, mantente siempre a nuestro lado. Ayúdanos a avanzar por buen camino y líbranos siempre de todo mal y peligro. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.